Ministro de Minería, Carlos Estudillo. Bueno, Ministro, ¿qué análisis hace de este mensaje que ha dado el Gobernador Sarkozynán? Es fuerte, es respetuoso, es lo que viene diciendo durante los siete años y pico de sus mandatos. Respetar las leyes, respetar las instituciones, respetar la Constitución Provincial, ¿está bien? Porque creemos y convencidos de que las instituciones han respetado la Constitución Provincial, han indicado que el ciudadano Sergio Uñac puede ir por un mandato. Yo creo que los sanjuaninos en este periodo que nos ha tocado vivir, como nos ha tocado vivir todos los periodos, terremotos, inundaciones, temblores. Tenemos que ir a votar para defender el sistema democrático, tenemos que participar para defender lo que dicen los organismos de nuestra Constitución Provincial. Somos una provincia dentro de un país federal, somos una provincia que tiene leyes, ¿está bien? Estas elecciones, de Gobernador y Vice en particular, estaban normadas dentro de lo que dicen las Constituciones Provinciales. Yo creo que tenemos que ir a votar masivamente, como lo ha expresado él, con fuerza, con fe, a elegir el candidato de Intendente o Diputado Provincial, que nos representa, por cierto, a concejal. Está bien, reafirmar la voluntad del sanjuanino de ir a la urna a elegir su representante, porque San Juan, los sanjuaninos, tenemos el derecho y la obligación de elegir nuestro representante, según nos indica nuestra Constitución Provincial, hecha, hecha, hace unos décadas atrás, por sanjuaninos, según y elegido, según...